Salud compañero de un mismo ideal, alzamos el rojo, pendón radical. Unos en la idea, unos en la acción, abriendo a la izquierda, sobre el corazón, cantemos confiados en el porvenir del radicalismo triunfante por fin. Por el suelo hermoso que el nacer nos quiera, por la cordillera, la papá y el mar, por la sombra gusta de los grandes hombres, por los dulces nombres de madre y hogar. Por lo más sagrado, por lo más querido, por el extinguido fuego de la fe, por el gran partido de los ideales, de pie radicales, chilenos de pie. Salud compañero de un mismo ideal, alzamos el rojo, pendón radical. Unos en la idea, unos en la acción, abriendo a la izquierda, sobre el corazón, cantemos confiados en el porvenir del radicalismo triunfante por fin.